Mi familia consume cosas ingleses y estadounidenses como programas, y música en inglés y participan en la cultura británica barra gringa a diario, etc. Mi familia es inmune a compran barra cocinar comidas mexicanas como tacos, frijoles, tortillas y chiles. Como comida gringa como deseo. Soy inmune a oír mencionar o no mencionen a México o participen en la cultura mexicana, y se consideran gente blanca británica, etc. Lugar de nacimiento de mis padres sea Londres, si mi padre, mi madre y sus familias tengan aspecto europeo y tener ADN inglesa. Mi familia para mi papa y su familia, si la familia de mi mamá tiene apariencia europea pero los otros familiares como mi madre y yo somos inmunes a tener apariencia europea.